...tiro libre para Almillo. Sí, un encuentro con pocas complicaciones, cierto, pero ha dirigido bien hasta Capitano. Va, va, fuerte Méndez, eh. Pelotazo que va a buscar el oso para Torrío Medina, le queda Álvaro, el apribe Coco. Levanta Álvaro dentro del punto penal, mientras vemos que el que se viene del equipo de Mierko Gallardo es el pibe Palacios, a ver si le aporta algo de claridad y calidad a la mitad de la cancha. Donde el líder hoy, insisto, ha fallado mucho. Muy bien, en cualquier momento Palacios, para tratar de darle algo de jerarquía al mediocampo y le ha faltado justamente Palacios. Además por esto, y por otro lado, va a jugar un poco más de un cuarto de hora, tampoco va a sufrir un desgaste tremendo. Va Angilelli después de Parato, Angilelli se va con pelota y todo al fondo de la cancha. Saque de Arco para la T. Cuesta recordar un partido de River tan flujito.